¿Qué pasa gente? Hoy vamos a hablar del test de Bechdel, que contrariamente a lo que se ve de vez en cuando por ahí no es un test para medir lo machista o feminista que es una película. De hecho he visto en un montón de artículos y de vídeos como hay gente que intenta corregir las normas del test para que se ajusten mejor a lo que consideran que sería una película feminista o incluso gente que pone ejemplos de cómo películas súper tóxicas pasan el test o películas que tienen un mensaje súper interesante no lo pasan. A toda esta gente, no lo habéis entendido. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es el test de Bechdel? El test de Bechdel viene de una tira cómica dibujada por Alison Bechdel en 1985 y la idea original la propia autora la atribuye a su amiga Liz Wallace así que a veces también se llama el test de Bechdel Wallace. La dibujó en un cómic que se llama Dykes to Watch Out For creo que está traducido en español como Unas lesbianas de cuidado o Unas bollos de cuidado dependiendo de la traducción y dentro de esa tira cómica uno de los personajes le dice a otro que solo ve películas si cumplen tres normas. La primera es que aparezcan dos personajes femeninos la segunda que tengan una conversación entre ellas y la tercera que esa conversación no trate sobre un hombre. Aunque en el cómico original no aparece se ha establecido como una especie de consenso general que esos dos personajes tengan nombre dentro de la ficción. Entiendo que esto se hace simplemente para sacar del test cuando un personaje femenino se cruza con una figurante y le da los buenos días. Este test se ha hecho famoso por la sorprendente cantidad de películas que no son capaces de pasarlo. Algo con unas condiciones tan sencillas. En la web www.bechdeltest.com hay un listado de todas las películas que pasan y no pasan el test. Es verdad que últimamente cada vez son más películas y obras de ficción en general las que ya pasan el test, afortunadamente, pero sigue siendo sorprendente el número de películas que aún no lo pasan como por ejemplo las dos últimas películas de Spiderman, la primera de Avengers, la trilogía completa del Señor de los Anillos, las películas de Deadpool, algunas de las películas de Harry Potter. No es un test científico ni exhaustivo. De hecho lo interesante de este test es la sencillez. Pasar o no el test no es necesariamente indicativo de que las mujeres estén bien reflejadas en la película. Lo que es este test en realidad es un indicador de la presencia activa de mujeres en la ficción y sirve como llamada de atención de la desigualdad de la representación de género. Es completamente independiente de la calidad de la película e incluso de su valor feminista o su mensaje de ruptura de modelos convencionales. De hecho no pasan el test de Bechdel películas como Gravity o Shrek que tienen un clarísimo mensaje feminista y contra los roles establecidos y al mismo tiempo si lo pasan películas como American Pie 2 o La jungla de cristal. En realidad que una película concreta pase o no pase el test es completamente irrelevante. La importancia del test es por el conjunto. La importancia de este test está en el número de películas que no lo pasan porque lo que deja ver es un sesgo sistemático y una visión androcentrista del mundo que no refleja la realidad. ¿Es aplicable el test de Bechdel a series? Pues es una pregunta complicada porque evidentemente el test está pensado para obras con un único arco argumental principal y con unas dos horas de duración. Es muchísimo más fácil que una serie pase el test de Bechdel de una manera muy poco significativa. Aún así me parece un concepto interesante ver si series pasan o no pasan el test. Supongo que habría que aplicarlo quizá por temporadas o incluso por capítulos dependiendo de la duración y del tipo de serie que fuera. Por ejemplo, a pesar de que en una serie hay muchas más oportunidades para pasar el test porque hay muchísimas más horas de metraje y que actualmente más y más obras de ficción lo están pasando, hace muy muy poco que vi en Netflix Afterlife y en las dos temporadas de la serie solo en un único capítulo se pasa el test con una conversación completamente banal. Repito, esto no tiene nada que ver con la calidad de la serie. De hecho Afterlife me parece una serie muy recomendable y como todo gira en torno a un personaje masculino que es el absoluto protagonista y la mayoría de las conversaciones son con él es fácil que no haya podido cumplirse el test. Aún así, creo que sigue siendo interesante plantearse por qué en una serie donde hay tantos personajes femeninos no interactúan entre ellas. Y si hemos quedado en que el test no determina la calidad, ni siquiera el mensaje de una película o una obra de ficción, ¿por qué es interesante? Vale, voy a responder a esta pregunta desde dos puntos de vista. El del espectador y el del creador. Desde el punto de vista del espectador me parece interesante saber que este test existe y que muchas películas y muchas series no lo pasan sobre todo para no interiorizar de manera inconsciente una visión sesgada, incorrecta e injusta del mundo. Las obras de ficción que consumimos condicionan muchísimo nuestra visión al respecto de cómo funcionan las cosas. Por eso a día de hoy nos siguen pareciendo raros determinadas películas de género protagonizadas por una mujer como películas bélicas o películas de género de aventuras o de acción. Y desde el punto de vista del creador desde el punto de vista del creador me parece aún más interesante especialmente desde el punto de vista del creador varón porque está demostrado que las ficciones creadas por mujeres pasan el test de Vestel muchísimo más que las creadas por varones. Y me parece que este test para el creador es una muy buena prueba del algodón por decirlo de algún modo para detectar sesgos inconscientes de cómo nos han enseñado a ver el mundo y cómo transmitimos visiones del mundo que ni siquiera queremos transmitir cuando contamos una historia. Si como creador en retrospectiva miras hacia atrás y la mayoría de las ficciones que has creado no cumplen el test de Vestel deberías preguntarte por qué. Obviamente, si tu historia se desarrolla en entornos que tradicionalmente solo han sido accesibles por el género masculino tendrá sentido que no lo pases como por ejemplo pues en las trincheras en el frente de batalla o en un monasterio de monjes cartujos. Pero si no todas tus obras giran en torno a eso deberías plantearte por qué la presencia de mujeres es o testimonial o está siempre en relación con los hombres. Y si todas tus obras giran en torno a eso quizá deberías preguntarte por qué esa tendencia a poner el foco en espacios exclusivamente masculinos. Quiero decir, todo el mundo dice que las películas ambientadas en la guerra es normal que solo tengan personajes masculinos pero mientras ha habido guerras la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial las mujeres también estaban haciendo cosas. Y ahora me gustaría hablar del test en relación con nuestras creaciones aquí en Que me mole. Hasta la fecha hemos hecho dos series La Supercafetera y Drácula, el vampiro gallego. En La Supercafetera habría que darnos un buen tirón de orejas sobre todo al principio. La Primera y la Segunda Temporada no pasan el test. Las demás sí, salvo la Cinco donde es bastante debatible y en cualquier caso en las que la pasamos muchas veces lo pasamos por los pelos. Pero claro, a partir de que creas una serie con tres protagonistas y son dos chicos y una chica se te empieza a complicar. A cambio, sí que hemos intentado ser lo más justos posibles con los personajes femeninos y hemos tratado de no caer en tópicos. Pero bueno, eso lo tendréis que decidir vosotros. En cuanto a Drácula, el vampiro gallego, pasamos el test. Pero tampoco con muy buena nota. Es cierto que en parte se debe al formato. La mayoría de los personajes están solos y hablan directamente a cámara. Así que es difícil tener una conversación entre dos personajes. Y también el hecho de que hayamos cambiado de género al personaje de Lucy. Esto pasa a veces. Queríamos huir de la imagen de la mujer como víctima de un vampiro, la cambiamos por un hombre para romper un poco los estereotipos del género y perdimos la oportunidad de tener a dos personajes mujeres con una fuerte relación entre ellas. Me interesa mucho saber si conocíais o no este test y tanto si lo conocíais como si no, si erais conscientes de este sesgo que hay en general en la ficción que consumimos. Déjamelo en comentarios y así podemos charlar un poco y tener una conversación sobre este tema. Tengo pensado hacer más vídeos sobre estos temas que abren un poco de debate. Si os interesa este tipo de contenido, decídmelo en comentarios y suscribíos al canal. Y si habéis aprendido algo con este vídeo, dadle a me gusta. ¡Adiós!